El primer día llegáis a Madrid y ¿qué os encontráis? Un hostal nuevecito, que es una casa de residencia. Ahí van y se alojan estudiantes. Nosotros estrenamos ese lugar y bueno, está totalmente nuevo. Tenemos un espacio cocina, tenemos un espacio donde podemos ver la televisión todos juntos. Cada quien tiene su habitación que comparte con dos o tres personas, algunos cuatro. En la residencia lo que hacemos son nuestros desayunos y cenas. Toda la mañana tenemos aproximadamente tres clases. Ahora tenemos dos porque estamos un poquito más libres de tiempo, ahora en el verano. Tomamos nuestras clases, vamos por la tarde a comer a un restaurante donde se nos cubren nuestras comidas todos los días. La de la hora de la comida. Y más tarde, bueno, estamos libres aproximadamente a las tres, cuatro de la tarde. Ya cada quien hace su vida, vamos a cenar. O sea que no estáis trabajando de sol a sol porque dice Leslie que desde las siete de la mañana estáis ensayando, que son jornadas eternas. No son once horas al día ensayando. No. 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 Gracias por ver el video